El ministro de Relaciones Exteriores de China, Huayi, se encuentra en Chile para mejorar las relaciones entre China y América Latina. Huayi discute temas como el comercio y la cooperación en la segunda reunión ministerial del foro China-CELAC. Huayi ha subrayado que China quiere trabajar con los países de América Latina para mejorar la conectividad y la infraestructura. Además, dará bienvenida a la participación de la región a la iniciativa de la Franja y la Ruta. China también se ha ofrecido para ayudar a hacer frente a los desafíos globales como el cambio climático.